Aguacate cuenta, los 5 peores presidentes de El Salvador. En un video anterior hablamos de los 5 mejores presidentes que tuvo El Salvador, donde mencionamos todas las cosas positivas que marcaron durante su periodo presidencial. Ahora, en este nuevo video, en esta nueva ocasión vamos a mencionarte los 5 peores presidentes que ha tenido El Salvador en toda su historia. Pues cabe destacar que hablaremos sobre los aspectos negativos de cada presidente, puesto que son los que resaltan más que las cosas buenas que hicieron durante su mandato. Entre ellos, corrupción, lavado de dinero, fallecimientos y muchas cosas más. Así que rapidito te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campana de notificación para más videos como este. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. Arturo Armando Molina Barraza. Fue un militar político salvadoreño que se desempeñó como presidente de El Salvador desde 1972 hasta 1977. Su mandato estuvo marcado por un periodo de extremo abuso y represión política, lo que lo convierte en una de las figuras más controvertidas de la historia salvadoreña. Durante su periodo presidencial destaca sus aspectos negativos. Fue electo presidente en 1972 en unos comicios fraudulentos ampliamente condenados por la comunidad internacional. Tomó medidas drásticas contra la oposición de izquierda y sus fuerzas de seguridad fueron responsables de la muerte de miles de salvadoreños. En 1975, el gobierno de Molina también llevó a cabo la muerte universitaria, en lo que cientos de estudiantes se le fueron arrebatadas la vida. También, la presidencia de Molina tuvo un empeoramiento de la situación económica en El Salvador. Y por último, las exportaciones de café del país, que eran la principal fuente de ingresos, disminuyeron drásticamente y la pobreza y el desempleo aumentó bastante. Finalmente, el coronel Molina terminó su periodo presidencial el 1 de julio de 1977, luego de abandonar el gobierno y vivió fuera del país. Número 4. Carlos Humberto Romero. Fue un general y político militar salvadoreño que se desempeñó como presidente de El Salvador desde el 1 de julio de 1977 hasta su derrocamiento el 15 de octubre de 1979. Su candidatura fue fuertemente cuestionada y las elecciones estuvieron marcadas por la polémica y las denuncias de fraude electoral, al igual que su predecesor, Molina, el que hablamos anteriormente. Durante su presidencia destacan sus aspectos negativos que enfrentó el país en una creciente agitación política y social donde hubo manifestaciones y protestas contra el gobierno de Romero. Debido a esto, Romero fue el que dio orden de fuego contra estos protestantes. Hubo represión hacia los grupos de izquierda que acabó con la vida de cuatro sacerdotes católicos y numerosos dirigentes y militantes de las organizaciones obreras y campesinas. En su periodo presidencial hubo un fuerte autoritarismo que al pueblo no le agradó para nada. No hubo desarrollo económico puesto que incrementó la pobreza en el país y Romero no había hecho ningún cambio para mejoría del pueblo. También hubo incremento en el secuestro de empresarios, que luego eran encontrados sin vida. Su gobierno fue tan negativo que fue derrocado por un grupo de oficiales progresistas el 15 de octubre de 1979 y luego este se exilió en Guatemala. Ya para finalizar, enfrentó acusaciones de corrupción y abuso a los derechos humanos durante su periodo. Sin embargo, Romero nunca fue juzgado ni condenado por estos cargos. Antes de seguir con este presidente, me gustaría saber si conocías o viviste durante los periodos presidenciales de estos presidentes que acabo de mencionar. Ahora recuerda darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificación. Sigamos. Número 3. Elías Antonio Saca González. Fue elegido presidente de la República de El Salvador el 21 de marzo de 2004, ejerciendo el cargo desde el 1 de junio de 2004 hasta el 1 de junio del 2009. Para comenzar, nada más y nada menos este presidente fue condenado a 10 años de prisión en 2018 por corrupción. En su periodo presidencial hubo incremento de los precios del combustible, canasta básica, transporte y energía eléctrica. Y también la falta de políticas contra el desempleo y las tasas de inflación que atravesó El Salvador durante su gobierno. Saca estuvo vinculado a varios escándalos de malversación y corrupción en el manejo de fondos públicos, destinados a la construcción de obras de importancia para el país. Pues lamentablemente, luego de dejar la presidencia, Saca fue expulsado del partido político ARENA. Y luego, el 30 de octubre del 2016, ya no era presidente en este momento, fue detenido por la orden administrativa de la Fiscalía General de El Salvador por los delitos de peculado, asociación ilícitas y lavado de dinero presuntamente cometidos durante el periodo en el que fungió como presidente. Pues como lo mencionamos, ya el 1 de junio del 2009 terminó su periodo presidencial. Número 2. Alfredo Cristiani Alfredo Félix Cristiani fue presidente de El Salvador entre 1989 y 1994, bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista ARENA. Desde el 1985 hasta 1988 fue diputado de la Asamblea Legislativa. Se postuló como candidato presidencial para las votaciones el 19 de marzo de 1989, las cuales ganó y tomó el cargo de presidente de El Salvador desde el 1 de julio del mismo año. Aplicó programas de estabilización económica y ajuste estructural, los cuales obtuvieron un impacto social bastante negativo. Durante su periodo de negociación con la guerrilla en respuesta al ataque de San Salvador por los guerrilleros, donde murieron cientos de personas, la arremetida del ejército salvadoreño causó la muerte de sus religiosos jesuístas. Inició la privatización de los bancos salvadoreños y también es responsable de la privatización del hotel presidente. En 2021, este fue acusado por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y cohecho, investigaciones que se demostraron que se apropió de fondos públicos, por un monto inicialmente de 37 millones de colones, que serían 4.2 millones de dólares. Ya en marzo de 2022 no era presidente, pues un tribunal de San Salvador ordenó la captura de Cristiani por el delito de presunta omisión de la patria ocurrida el 16 de noviembre de 1989, cuatro meses después de que Cristiani asumiera la presidencia. En el puesto número 1 tenemos a Francisco Flores. Flores fue un politólogo, filósofo y político salvadoreño que se desempeñó como presidente de la República de El Salvador desde el 1 de junio de 1999 hasta el 1 de junio de 2004. Su mandato estuvo marcado por un aumento sin precedentes de la tasa de homicidios, que se duplicó luego entre 2002 y 2006. El gobierno de Flores destacó por el apoyo a la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos y el envío de tropas salvadoreñas. Ya en 2021, en octubre, no era presidente, pero su nombre fue mencionado en los papeles de Pandora. Flores también fue denunciado por corrupción. Ya para el 2013, la Fiscalía General de la República había iniciado una investigación en contra de Francisco Flores, producto de la sospecha de que éste mantenía relaciones ilícitas monetarias con la empresa ENEL, lo que dio resultado al descubrimiento de otras irregularidades como la transferencia de dotaciones por parte de la Embajada de Taiwán, cuyo dinero que constaba de alrededor de 15 millones de dólares y habían desaparecido sin justificación. Ya en mayo de 2014, la Fiscalía General de la República de El Salvador lo acusa formalmente bajo los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a la autoridad. Además, solicitó la orden de captura contra el exfuncionario, pues este hecho lo mantuvo enjuiciado y bajo arresto domiciliario durante los años 2014 y 2015. Con esto terminamos esta lista del top 5 peores presidentes de El Salvador, pues cabe destacar que la mayoría de estos presidentes eran corruptos. Pero bueno, cabe destacar que con toda esta información tú serás el que saque sus propias conclusiones, por eso me gustaría saber cuál es tu top 5 de los peores presidentes que ha tenido El Salvador. Me gustaría que lo comentaras y que no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal y activa la campana de notificación para más videos como este. Nos vemos en la próxima, así que atento.